D-d-dónde está la sexy soltera D-dónde está la sexy soltera Abusada Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Yo quiero la combi completa Dale mami que nos fuimos, que nos fuimos pa' hasta lao Pa' hasta lao, pa' hasta lao, pa' hasta lao Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Tengo putas nuevas todos los fines de semana ¿Quién la ha visto? Yo te vea Eso no es casualidad ¿Qué deseo? Tú me deseas Mami matemos la curiosidad La noche está buena pa' hacer maldades Dale al frente que tú eres la que sabe En ese meneo se han envuelto pales Y suena el dembo Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Y suena el dembo Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Ya De la pared En la pared Que el hábito yo te vea Yo quiero ir con mi completa